¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Super Mario Galaxy. Bueno, estamos en esa galaxia de ahí. Bueno, la última vez me habían dicho que podía acceder a la biblioteca, ¿vale? O sea, voy a mirar a ver qué es lo que hay, ¿vale? ¡Oh! Mírala cómo lee. Voy a empezar. Capítulo 1. Dos almas. Anda tú. Esta historia se remonta a tiempos inmemoriales. Érase que se era, un diminuto planeta donde una chica encontró una nave estelar. En ella vivía un destello, un ser también diminuto. La chica le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Por qué estás aquí? El destello respondió, esperó a mi mamá. Vienes aquí en un cometa. Y resulta que llevaba ya esperando largos días y largas noches. Entonces la chica hizo una promesa solemne. Te ayudaré a buscar a tu mamá. Al caer la noche, sacó a hurtadillas el telescopio de su papá y lo apuntó hacia el cielo. Desgraciadamente, por mucho que mirara el firmamento, el cometa que buscaban no aparecía. Pasaron los días, las semanas y los años, pero seguía sin aparecer. Al final, la chica le dijo al destello entre suspiro y suspiro. Voy a acabar cumpliendo más de 100 años y nos quedamos aquí esperando. Entonces propuso lo siguiente. Vamos a buscar a tu mamá. Dicho y hecho, en cuanto el destello y la chica dejaron la nave como los chorros del oro, partieron hacia el espacio exterior. Ya es bastante por hoy. Ah, pues bien. Qué bonito, oye. Pues a partir de ahora vendremos aquí antes de empezar cada capítulo a ver si nos cuentan más historias. Que me ha gustado. Jo. Vale, vamos aquí, anda. Que es donde tenemos que ir. Que estamos en una galaxia de agua que no me gusta nada. Pero nada de nada. Pero bueno, anda, vamos. También habrá que pasarla. Un destello glotón. Ya sabéis que eso lo hacemos más adelante. Cuando ya hemos pasado las galaxias. Que no son opcionales. Venga, vamos a la galaxia playa verde. Ahí va. Y el otro día hicimos esta de algo brillo en el fondo de las aguas. Madre mía, examen de natación. Suspenso. Ya te lo digo. Vamos al examen de natación a suspender. No, más agua no. ¿Por qué sois tan crueles con la pobre lira? En fin. A ver qué me cuentan. Porque esto se me va a dar mal. Ya os lo digo. Advierto desde ya. Olis. He dicho que le hables, Mario. No que le saltes en la cabeza. La escuela de natación de playa verde acepta inscripciones para el examen final. Vale. ¿Y es obligatorio? Espera. Jolín, veía destellitos por ahí. Bueno, fragmentos en realidad. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué hay? ¿Quieres presentarte al examen final de la escuela de natación? Nadar yo. Venga, sí. El examen consiste en recoger un caparazón del mar. Tráeme el caparazón dorado. ¿Y dónde está? ¿Ahí? No, eso es una moneda. ¿Y dónde diablos está el caparazón dorado? Bueno, pues nada. A buscar el caparazón dorado, chicos. Al menos hoy me voy manejando un poquitito mejor. No mucho, pero bueno. ¿Sabéis qué pasa? Que es que los controles van al revés. Si le doy para abajo se va para arriba y si le doy para arriba se va para abajo. Entonces... Eh, eh, eh. Venga, para arriba. Eh, ¿hola? ¿Qué ha sido eso? Ah, vale. Ah, muy bonito todo. ¡No! Me he vuelto a caer. ¡Qué manca! Gracias. Me gustaría ver por dónde voy. Ajá. Thank you for flaying. Hola. ¡Oh! No creía que lo lograras. Pues ya ves. Te mereces una medalla de oro enorme. Ah, posok. Me gusta. Ahora que lo pienso... ¿Tú eres alumno mío? Eh, sí. Claro, yo soy super alumno. Tú, yo sé. De toda la vida. Vale, me parece que hoy sí que vamos a hacer dos super estrellas. Porque esto es ridículo, ¿vale? O sea, dura... Llevamos cinco minutos de juego. Llevamos cómo se ríe. Vale. Una nueva galaxia. Vale. A ver, ¿qué me cuenta? ¿Has descubierto la base del enemigo? Espero que no estén usando la energía de las estrellas con propósitos malvados. Seguramente. Vamos a guardar, pero va. Hoy sí que vamos a hacer otra. Porque una cosa es que dure doce minutos y otra cosa es que dure seis. Hoy vamos a hacer otra, va. Vamos a la galaxia Playa Verde. Al final no ha ido tan mal como podía pensarse el examen de natación. No sé si es que he tenido suerte o qué pasa. O que estoy más concentrada que el otro día. Bueno, vamos a jugar el secreto en la cueva Remolino. Que suena a que me voy a poner de mala leche. Vamos allá. ¡Ánimo! ¡Oh, Dios! ¿Otra vez en el mismo sitio? Pues hala. ¡Yes! ¿Me hablas? ¡Ay, no hay clase de natación! ¡Uy, qué pena, oye! ¿Y dónde está eso? Porque es que salía como un sitio... ¡Eh, hay un cofre del tesoro! Y hay otro cofre del tesoro. Vamos a ver qué hay aquí. Casi, Lira. Casi, casi, casi. Pero no. En serio, se maneja horrible. No me gusta. ¡Eh! Se petó la... Mira, ahí está. La cueva Remolino está. Pero, hombre, si respiras... Casi mejor, Mario. Me voy a ahogar al final por hacer el bobo. Vale, ahí está. Mira, ¿qué queréis que os diga? Que le den al... Los cofros se rompen... No, no, no es un caparazón. Muy bien, me parece. A ver, ¿me dejas entrar ahí? Fíjate bien, aquí hay grietas. Sí, pero no son unas grietas que pueda romper yo con... A ver, me gustaría ver por dónde voy. A ver, espera, 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 espera. Es que con el caparazón este... Corre, que se las pela. Venga, vete arriba y respira. Y sí, estoy pasando olímpicamente de los destellos porque... Ya me cuesta suficiente todo. Como para encima tener que ir pillando los... No, abajo. ¡Mai! En serio, ánimo. Venga, ánimo, corre. Respira, ¿eh? Vale, bien. Venga, que después de todo a lo mejor no lo haré tanto de nada. ¡Toma, castaña! ¿Dónde vas, amigo Goomba? Así, así. Venga, ánimo. Una monedita. Y otra monedita. ¿Por aquí hay algo más? No padre. Pasa, Mario. Ven. ¡Toma! ¡Toma! ¡Veamos! ¿Dónde me lleva esto? Por favor, que no haya que nadar. Por favor, por favor, por favor, por favor. Vale, no, no hay que nadar. O eso parece. O eso parece. Quita. Rocapicuda. Ahí hay una vida. Vale. ¿Y ahora eso no se vuelve o qué? ¿Qué? Ay, Diosito. Vale. ¡Tira! Vale, bien. Simplemente seguir al camino, ¿eh? Aunque puede ser más fácil decirlo que hacerlo. Es que por arriba yo no veo si hay... No, no hay nada ¡Ostras! Yo creo que los destellos me guían, vamos ¡No! 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 Me muero Me muero mucho ¡Vaya manco! En fin, no pasa nada ¡No pasa nada! Eh, vale, me cago en 10, tío Hay veces que se ve ultra mal Y claro, pasan estas cosas Perdón, eh, esto sí que ha sido Un poco extraño Es que además no me deja centrar la cámara A veces no deja ¡Hala! Paso De ti Ahí está la vida, vamos a pillarla ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! Así Venga, que pase ¡Niam! ¡Que me comen! ¡Va! Y vamos a hacer las cosas despacito Y con tranquilidad, eh Que no tenemos prisa Bueno, un poco de prisa a lo mejor sí Lira Despacito Y con tranquilidad Decíamos, eh A ver, este coso feo Vale, creo que toca que me coma O sea, que vaya bien aquí Aunque igual me da tiempo A llegar por aquí Sí, me daba tiempo Vale Uy, que movida, ¿no? Uy, 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 uy Vale, ahí se da la vuelta Vale Se da la vuelta, vale Es en este Es que por vidas no me arriesgo Ya os lo digo ¡Cuidado! A ver, que no veo Aquí hay que ir Eso es Para, para Paso Vale Vale, es en esta Eso es Vámonos Perdón, eh Pero es que estoy muy concentrada Ahora mismo Vale Eso es una roca picuda normal Eso es Vale Correcto Madre mía Necesitaba concentración Para esto, eh Nueva superestrella Bueno, ya hemos conseguido dos Muy bien Perfecto Muy bien Mira, puedo ver un nuevo capítulo Bueno, chicos Pues vamos a dejar por aquí el capítulo Ahora sí Y el próximo día Veremos lo de la biblioteca de Estela Y... Y más Cosas Más estrellas Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Para que siga siendo Link ¡Oh, soy Ganon! ¡Soy Ganon! ¡Uhú!